Tomás y caballeros, durante años Disney nos trató de vender películas progres inclusivas y LGBT como Lightyear o como Strange War. Todas han sido un fiasco, todas han sido un fracaso, pero este año ha sido muy diferente. Resulta que estamos viendo el renacer del cine, el renacer de Disney, el renacer de la industria cinematográfica y es que al parecer muchas personas en Hollywood han entendido, han comprendido lo que la gente realmente quiere. Por ejemplo, Intensamente 2, una película que ya consiguió los 1.666 millones de dólares, una película que es oficialmente la película animada más taquillera de todos los tiempos y que se estrenó este año y una película la cual muchos progres esperaban que tuviera diversidad, esperaban que la protagonista de Intensamente 2 fuera LGBT y estuviera enamorada de una mujer y no fue así. Fue una película sana, fue una película familiar, fue una película donde no se metieron en esas locuras y terminó siendo un monumental éxito. Otro ejemplo, Deadpool y Wolverine, una película con humor negro, una película donde se la suda completamente todo, una película en la cual incluso se burlaban, o sea, hasta se burlaban de, de bueno, lo LGBT y todo, de todo, o sea, y eso terminó haciendo que esta película obviamente fuera, no sé, bastante llevadera. La gente se la pasó muy bien, yo vi esta película como dos, tres veces, me encantó, me fascinó Deadpool y Wolverine y miren, 1.257 millones de dólares y ojo, Deadpool y Wolverine no ganó más solo porque es clasificación R, solo porque es una película exclusiva para adultos, solo porque es una película para un público limitado, porque ojo, si Deadpool y Wolverine hubiera sido una película para toda la familia, madre santa de Dios la que hubiera armado, aunque también obviamente hubiera perdido parte de esa magia tan característica, ese humor negro tan que nos encanta de Deadpool y Wolverine, lo hubiera perdido, obvio. Entonces, yo creo que está bien, pero el punto es que Deadpool y Wolverine pudo haber ganado mucho más dinero y aún así, es un exitazo, es una película extremadamente exitosa, insisto, lo mismo Intensamente 2 y lo mismo, por ejemplo, Mi Villano Favorito 4, una película que muchos criticaron, que muchos decían, no, que era innecesaria, que esto, que aquello, 913 millones de dólares viejo, que los Minions hicieron 913 millones de dólares con un costo de producción de 100 millones, o sea, para que se den cuenta, esta película es altamente rentable a tal punto que ha multiplicado 9.1 veces su costo de producción, para que ustedes dimensionen el nivel de la locura de los Minions, miren nada más, por ejemplo, Intensamente 2, la película animada más saquillera de todos los tiempos, multiplicó 8.3 veces su costo de producción, es decir, menos que Mi Villano Favorito 4. Para que ustedes comprendan y dimensionen la magia muchas de las veces de ser, ¿cuál sería la palabra? Digamos que la gran ventaja que tiene Illumination Studios es que son personas que saben administrar muy bien sus gastos, saben administrarse, son muy eficientes y no gastan demasiado dinero como en Disney, que lo de Disney ha sido una locura. A ver, en Disney obviamente están tratando de cambiar, pero no va a ser tan fácil, no va a ser tan sencillo. En Disney tienen varias películas que ya grabaron, que ya filmaron, en las cuales ya gastaron millones de dólares y que son películas inclusivas y diversas. Ejemplo, Blancanieves, progrenieves del próximo año, una película con Rachel Segler, que sí, claramente tiene muy mala pinta. Sin embargo, en Disney al parecer han hecho un esfuerzo enorme y gigantesco para cambiar esas películas, dentro de lo que cabe. Que yo creo que por más que intenten, la película va a seguir teniendo feminismo, progresismo, es que es volverla a ser. Y yo creo que ya, la neta, o sea, se ha dicho que tan solo con la primera grabación de Blancanieves, Disney gastó 330 millones de dólares en total. Y han tenido dos regrabaciones más. Más aparte todavía falta gastos en marketing. O sea, es probable que esta película le cueste Blancanieves casi 500 millones de dólares a Disney. Pero bueno, al final del día yo creo que lo que buscan es seguir ganando un poco de credibilidad. Porque insisto, les ha funcionado muy bien. Intensamente dos. Madre santa de Dios, qué película. Qué película, qué exitazo. Y es una película que sigue generando ingresos. Miren nada más. Ese fin de semana ganó 2 millones de dólares. No está mal. Claro, ya no es lo que ganaba al principio. Obvio, obvio. Al principio ganaba 154 millones, pero han pasado 12 fines de semana. O sea, normal que se vaya reduciendo, pero la película aguantó. Miren nada más cuánto aguantó la película intensamente. Una locura. Es una película que resistió muchísimo y que ganó muchísimo dinero. Y por ejemplo, Deadpool y Wolverine, en este caso, más de lo mismo. Miren. Primer fin de semana, 211 millones. Segundo fin de semana, 96 millones. Deadpool y Wolverine. Tercer fin de semana, 53. Esto estamos hablando de la taquilla nacional. Sin incluir la taquilla internacional. Y creo que Deadpool y Wolverine aún no se ha estrenado en ciertos países. O sea, creo. Quizás estoy equivocado. A ver, déjenme ver. Por ejemplo, Japón. Regularmente en Japón las películas se estrenan un poquito tarde. Miren, Japón. Ah, miren, ya se estrenó en Japón. Va. O sea, bueno. Bueno, ok. No pasa nada. El punto es que esta película, chicos, está siendo un rotundo éxito. Y eso es innegable. Creo que eso todos podemos darnos cuenta. Y lo mismo mi villano favorito que, ojo, es probable que mi villano favorito 4, al ritmo que va, termine superando a Minions. Nace un villano del año 2022. Exactamente probable. Miren nada más. O sea, mi villano favorito 4 hasta el momento sigue ganando. Ganó 4 millones de dólares este fin de semana. Y sigue bien, ¿eh? O sea, sigue fuerte mi villano favorito. Por lo tanto, cuidado, chicos. Yo sí creo que por los números que tiene, ¿913 millones? Sí, sí va a superar a Minions. Nace un villano. Probablemente. Y eso va a posicionar a mi villano favorito 4 como una de las 15 películas más taquilleras de todos los tiempos, ¿eh? Una de las 15 películas animadas, obviamente, más taquilleras de la historia. Increíble. Superando a Shrek 2. Claro. A ver, no estamos tomando en cuenta la inflación. Eso es muy importante. Pero sí, superaría a Shrek 2 sin considerar la inflación. Entonces, claramente lo que se viene con mi villano favorito 4 también es algo brutal. Y repito, esta es la muestra de que la gente quiere seguir yendo al cine. Porque durante un tiempo, la excusa que nos vendía esta gente es que no las plataformas de streaming, las personas ya no quieren ir al cine porque hemos cambiado nuestros hábitos de consumo. Y aunque en parte hay un toque de verdad en eso, es decir, la sociedad en estos años ha cambiado sus hábitos de consumo. Esto es objetivamente cierto. Lo hemos visto a lo largo de los años. Esto es algo que también incluso fuera de la industria cinematográfica fue algo que comentó en su momento Florentino Pérez. Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y él está tratando de crear un torneo conocido como la Superliga. No importa si estás a favor, si estás en contra. El punto es que el argumento de Florentino Pérez para hacer la Superliga es que el fútbol está muriendo y es que muchos partidos son aburridos. Y las personas quieren muchos partidos divertidos, entretenidos constantemente, como ocurre, por ejemplo, en la NBA, en la NFL. Que son partidos brutales o juegos brutales más bien, constantemente. Pa, 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 te los van lanzando muy, muy fácilmente entre equipos muy fuertes y muy competitivos. Cosa que, por ejemplo, en Europa no están así. Porque, por ejemplo, constantemente vemos, no sé, un Real Madrid contra quién? Contra Betis. Sí, pues, a ver, en España quizás a la gente de España le interesa, pero a la gente del extranjero quizás no le importa tanto. Quizás es mucho más interesante un Real Madrid contra Arsenal, un Barcelona contra Bayern Múnich, ¿no? Un, no sé, Juventus contra Manchester City. Quizás esa clase de partidos son mucho más interesantes, ¿no? Yo creo que son partidos que la gente consumiría muchísimo más. Y ojo, todos los años tenemos este tipo de partidos, pero no son tan comunes, no son tan frecuentes. El punto es que la gente sí, es verdad, quiere cosas y contenido más constante. Contenido divertido, contenido polémico, contenido entretenido de forma constante. Todo el tiempo, pam, 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 pam. Está recibiendo dosis de contenido. Porque sí, es verdad, nuestros hábitos de consumo han cambiado por completo. Por eso es que yo creo que, por ejemplo, la televisión tradicional está condenada. O sea, la televisión tradicional como la conocemos, de un programa de telenovelas, las noticias, esto, aquello, está condenada completamente. No pueden competir contra youtubers, por ejemplo. No pueden competir contra streamers. No pueden competir contra esta industria que está en constante crecimiento. Entonces, sí, hasta cierto punto es verdad que nuestros hábitos están cambiando. Pero eso es una excusa barata de Disney. La gente quiere seguir yendo al cine porque ir al cine representa una experiencia. Las personas quieren salir. O sea, las personas buscan salir de sus casas, tener una cita, ir con los amigos. Y, bueno, ir al cine es parte de la experiencia. Repito. O sea, por eso es que yo no creo que el cine termine muriendo como tal. Quizás el cine va a evolucionar. El cine necesita evolucionar. El cine necesita cambiar y ofrecer más cosas además de películas. O sea, ya lo estamos viendo. Que en los cines ya ofrecen conciertos. En los cines ya ofrecen partidos de fútbol, de NFL, de NBA. Ya es muy común. Es verdad. Pero el punto es que deben seguir adaptándose y aprendiendo y evolucionar. ¿No? Pero el problema es que esa es la excusa barata que Disney y los progres de Hollywood vendieron durante mucho tiempo. Pero no es verdad. O sea, repito, la gente quiere seguir yendo al cine porque ir al cine es una experiencia. El problema es que la gente no quiere ver películas asquerosas. La gente no quiere ver películas como Lightyear. La gente no quiere ver películas como Strange World. O sea, ¿cómo yo, padre de familia, voy a llevar a mi hijo a ver esto? No me dan ganas. Por eso es que esta película fue bloqueada en 14 países, al igual que Lightyear. O sea, fueron bloqueadas en países asiáticos, por ejemplo. No permitieron que estas películas entraran. Y es algo que se entiende. O sea, es algo que cualquier persona puede llegar a comprender. Tiene bastante lógica. Y repito, esto ocurre porque la gente está harta, cansada de las ridiculeces de esta gente. Y se ha demostrado. O sea, este año ha servido para demostrarle a la industria de Hollywood que si ellos nos dan cine de calidad. Si ellos cumplen con su única función que es de entretener. O sea, lo único que queremos de una película es que nos entretenga. No queremos aquí el padrino 2.0. O sea, sí, ojalá. Ojalá y ojalá tengamos algo así. Pero lo que me refiero es que no es necesario. Solo queremos entretenimiento. Danos un contenido divertido. Danos un contenido agradable. Danos lo que te exigimos como audiencia. Y nosotros responderemos dándote nuestro dinero. Punto. Es así de simple y sencillo. Y este año lo ha demostrado. La gente no quiere ver propaganda progre. La gente simplemente quiere ver películas divertidas. Películas de calidad. Mi villano favorito 4, por ejemplo, no es una obra maestra. Es una película que podría hacer una caricatura perfectamente. Un episodio de una caricatura. En verdad. Perfectamente podría hacerlo. Y aún así, cumple con su función. Y por eso es que es un éxito. Porque hace... Yo estuve, yo fui a ver esta película en su estreno aquí en Vietnam. Y la gente se estaba muriendo de risa. O sea, la sala estaba repleta. Y la gente estaba muriéndose de risa. Por lo tanto, claramente es una película que entretiene. Y eso es incuestionable. Chicos, muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima.